La idea de que los pobres lo son porque no se esfuerzan o porque quieren es un caso de negación obscena que se repite desde hace algunos años. Esto niega que las condiciones estructurales de desigualdad, como por ejemplo educación, salud, vivienda, alimentación, definen las oportunidades que tendrá una persona en la vida. No en balde, Carlos Monsiváis, el gran pensador mexicano, decía con su habitual ironía que en México no se estudia administración de empresas, sino administración de herencias. Más bien, lo que estamos viendo que se hace cada vez más difundido y se acepta cada vez con menos reparos es lo que la filósofa Adela Cortina denominó en el año 2017 la aporofobia. La Real Academia Española la declaró dichosa de paso a la palabra del año. La aporofobia es el rechazo, la fobia a los pobres y esto es precisamente de lo que estamos hablando. El temor a la pobreza y el deseo de conservar los privilegios hace que quienes tienen el control de medios de comunicación, medios de opinión, estigmaticen a las personas en condiciones de pobreza y de esta manera en realidad perpetúen o por lo menos intenten perpetuar estas desigualdades que llevan a que haya personas que tienen en demasía y que son una pequeña minoría y que haya una gran mayoría que en un país como el nuestro carece de recursos esenciales. En la propia ciudad de Lima hay lugares en donde las personas carecen de servicios de agua, por decir un ejemplo grotesco. Por lo tanto, no, es completamente falso que las personas pobres no se esfuercen. Por el contrario, vemos a diario personas que se esfuerzan denodadamente y sin embargo no consiguen arrancarse a las condiciones de pobreza. En algunos raros casos efectivamente hay personas que lo logran, pero esos casos son la excepción y no la regla y eso es algo que jamás deberíamos olvidar.